adrián dimonte habló de su fallido matrimonio con la actriz sandra excel en la pista y así se baila derrochaban pasión pero detrás de cámaras la pareja enfrentó muchos conflictos en algún momento se convirtió en una relación codependiente o tóxica de quiero estar a tu lado no importa aunque ya no somos compatibles o sea había un estira y encoge dijo en entrevista convenga la alegría si cometí mis errores si fui infiel soy sincero yo lo digo si fui infiel estuvo mal ser infiel estuvo mal el coqueteo es más el adrián de hoy te dice que un simple coqueteo en redes sociales en 10 es ser infiel añadió está mal y lo reconozco estuvo mal pero no soy un monstruo el actor cubano de telenovelas como eva luna aurora rosario y señora 0 asegura que no fue violento con su ex nunca golpe nunca amenacé nunca afirmó discusiones que pareja no tienen discusiones que pareja no se dice dos o tres cosas y más cuando eran unos mocosos los actores estuvieron 10 años juntos y se separaron en el 2021 aceptar lo bonito y lo malo aprender de eso y dejar ir porque si realmente amas a una persona o si realmente amas a una persona pues la dejas ir reflexionó los dos cometimos errores esto es de dos siempre por más que la otra parte diga acá es perfecto y tú tienes la culpa yo no tengo ningún problema en reconocer mis errores en una entrevista para el podcast hablemos de tal con un tal fredo la actriz de telenovelas como gata salvaje ángel rebelde el privilegio de amar y carita de ángel reveló que su matrimonio fue tormentoso él me trataba muy mal me corría todos los días de su casa dijo excel yo nunca me sentí la mujer de la casa yo era la esclava de él además lo acusa de haberle sido infiel varias veces y de violencia psicológica según ella le decía gorda hipopótamo le gritaba y bajó su autoestima se aprovechó de una mujer empática bondadosa que lo amaba afirmó ah